Pablo responde a sus seguidores. Pablo responde a sus hackers. Pablo responde a sus logos. Yo hice el diplomado con Fabrín. Me cambió la letra mente. Gracias. Hacé un velo, Pablo. Y canto, y pudiera cantar también, ¿no? Estaría digno hacer un velo eso. ¿Cuándo nos conocemos, dice Velo? ¿Cuándo hagamos algún evento presencial? O te puedo sumar al diplomado que te conoces en la clase online para maestría. Hola Pablo, sos un león. Te abrazo. Gracias Gisela. Hola desde Chile. Hola desde Argentina. Yo tengo trabajo en relación a la dependencia. Vas a un consultorio de video, pero no me animo a dejar mi trabajo estructura. Seguí potenciando tu trabajo al corazón. Seguí formándote. Seguí... Mantén a la mierda la idea de que tienen que elegir una cosa o elegir otra cosa. A la mierda con esa idea. Tienen que tener un trabajo estructura que les garantice la supervivencia, pero dejar de pelotudear con Netflix, dejar de pelotudear con reuniones al pedo, dejar de pelotudear con tantas redes sociales y ponerse a estudiar. Cuando se ponen a estudiar con algo, cuando se disciplinan no hay nada que los pueda frenar. No hay nada más poderoso que una persona disciplinada y enfocada en su estudio, en su capacitación y en su experiencia. Por más que vos sientas que no tienes experiencia suficiente para hacer una sesión de video de autorificación, hacedla igual y ganar experiencia. Ahí todos tienen que ser enfocados, disciplinados y ganar experiencia para un día sentirte totalmente fuerte con tu trabajo de corazón y mandar la mierda a tu trabajo estructura, pero manda la mierda a tu trabajo estructura con conciencia. No porque soy un loco o una loca. Con conciencia, cuando veo que estoy firme en mi trabajo de corazón, cuando veo que la gente responde y que le aporto valor, besitos en los hombros o donde quieran al trabajo de estructura y sean libres. Sean libres en el 2023. Cada uno de ustedes puede ganar dinero haciendo lo que aman. ¡Hola de Italia! ¿Qué? ¿Cómo que? No sé. Italia, familia. Ah, saludos de Ecuador, saludos. Tampoco con Ecuador, che. ¿Qué pasa si uno tiene problemas con el dinero y vos ofrecés la solución, pero para ofrecer su solución te voy a pagarte 60.000 pesos? Pero eso es mentira. Es una gran mentira lo que estás diciendo porque hay un curso totalmente gratis en la página web. que necesitan recursos. Abajo. Pido para crear abundancia y es gratis. La familia de mi marido Pablo fallecieron de cáncer. ¿Ole tiene pánico esa palabra? Bueno, pero no sé. No se heredan las enfermedades, se heredan los problemas mentales. La buena noticia lo podemos cambiar. Venía a Mendoza, yo era el diplomado y maestría y nací de nuevo. Gracias, Cintia. Como me gusta Mendoza también. Hacé un teatro en Buenos Aires. Eso sí, muy probable. Qué bueno escucharlo. Muchas gracias a Pablo. No pude completar el formulario. Estoy haciendo la maestría y me encantaría hacer un video contigo. Mándanos un mail a sesiones arroba paulobasacademy.com ¿Por qué no puedo bajar de peso e ir al gimnasio si quiero estar mejor? Para bajar de peso hay que hacer dos cosas. Uno, cambiar los programas inconscientes que están diciéndole a tu cuerpo que es mejor tener muchos kilos que pocos. Y lo externo es andar al gimnasio igual y comer menos. Sanamente, conscientemente, pero comer menos. ¿Cómo se despodifica la depresión severa? Hay que buscar el momento de impacto los momentos de impacto que congelaron el cerebro. El cerebro cuando entra en depresión se congela para no sufrir. Porque el cerebro dice no puede ser que esto haya pasado. Lo tengo que cambiar. Pero ¿quién va a cambiar la muerte de un ser herido, por ejemplo? Entonces se congela para encontrar un nuevo punto de vista un punto más en guánime y ahí cambiar. Eh, tal cual, yo hice la primera video cagada de miedo. Y hay que hacerla cagados de miedo pero con los protocolos en la mano. Por eso vale tanto el diplomado en videodificación porque le doy los protocolos. En el primer módulo le doy los protocolos. No hay que esperar hasta el final. No hay que hacer un master para que le den los protocolos. Se los doy en el primer módulo. Después se los enseño durante siete módulos más de trescientas horas enseñándoles los protocolos. Por eso digo que es la mejor video descodificación, mejor formación de descodificación del planeta. Porque aprende. Mi primer módulo de seis años fue Pablo. El padre de mi hijo estuvo de catorce años se llamaba Pablo. Ahora después de siete años de estar solo y trabajar me puse en pareja. Mirá cómo se llama. Roberto. Mirá que no entendía nada. Yo descodificado no entendía nada. ¿Dónde encontramos la diplomatura? En www.pablo.com Formación. Bases primordiales. Diplomado. Maestría. Soy alumna tuyo de diplomado me cambiaste la vida. Qué lindo eso. Te lo estás cambiando vos con ayudino. Cómo tener una fuerza vital. Amándote. Haciendo cosas que te gustan. Haciendo cosas que te calientan. Que te llenan de pasión. Si no sexual. Por favor se los pide también. Yo te amo por ayudarme a despertarme. Gracias, gracias. Gracias Cintia. Saludos de Tenerife. Tampoco que Tenerife. Un campamento con gente que quiera vivir en amor. Eso estaba bueno cuando hacíamos los retiros. Qué divertido. Tenés razón Pablo. Estoy siendo diplomado y lucho día a día con mis ñoños y seguridades. Abrazarlas. Deja de luchar. El diplomador lo enseñe, niño. El mejor es el cego. Por supuesto que cego. Los besos. Y sigue siendo. Como si el ego estuviese mal. Como si el ego estuviese mal. Si no jodan a nadie. Quiero estudiar con vos. Y empezá. Empezá con un curso gratis. Van a recordar. www.pavlobasket.com Recursos. Tienen un montón de cursos gratis. Si algo hago. Es dar. Dar y dar. Y también tengo los cursos pagos. Porque fíjense que tengo que alimentar este cuerpito. Últimas. Es la primera vez que te escucho con mucha atención. Estoy empezando también mi video. Espero que llegue al mal indicado. Vamos Dale. Si realmente tenés valentía. Y humildad. Para reconocer tus programas inconscientes. Yo te aseguro. Que vas a arrancar. Como conectar con la esencia de uno mismo. Primero desprogramándote. Y no puedo. Es como. Tener un bolso. Y quiero poner. Una pelota nueva en el bolso. Pero no tengo que sacar todo lo que tengo en el bolso. Para hacer lugar. Y ahí aparece. Che Pablo. Yo voy de la escuela todavía. La verdad. Que hacer la tarea no me interesa nada. Pero siento que no me queda otra. Me queda. No te queda otra. Hacera como puedas la tarea. Se pilla. Y después aprendes cosas que te gusten. ¿Cómo dejo de sufrir por hacer algo que no me interese? Y la secundaria la vas a tener que hacer. ¡Hola Juli! Ahí está. Nuestra tutora estrella. El futuro de la biodecodificación. Voy a formarme como terapeuta en biodecodificación. Va a ser parte de tu staff. Nos encantaría, Franco. Pablo. Hay que estudiar mío. Se puede hacer sesiones con alguien que sepa. Sí, claro. Mándanos un mail a sesiones a Rapa Rotes. A la del pudo. Feliz tarde. Siempre de tus videos. Abrazos desde Venezuela. Viviendo Venezuela. Familia hermosa. Gracias por esta velada. Adiós. Que tengan una hermosa tarde.